De que no vamos a solapar corrupción ni situaciones que pongan en riesgo a la gubernabilidad en Morena, estamos trabajando en ello. También hemos hablado con los compañeros regidores que nos den los elementos suficientes para poder hacer los señalamientos correctos, para poder hacer los señalamientos. Hemos pedido que nos den los elementos, si es que se tienen, para poder tomar alguna decisión al respecto y poder encaminar alguna estrategia en torno a ello. Lo que sí seguimos abonando y pidiéndoles a ambas partes es la conciliación, es el diálogo, es buscar los acuerdos, los consensos, porque no estamos para darle gusto a los adversarios de que puedan ver que Morena pueda fracasar en Calquini. Vamos a apostarle a servir y a hacer las cosas bien, como lo dijo Andrés Manuel. Esa es la postura del Comité Directivo Estatal, la particular. Estamos en contacto directo con los regidores. El presidente se comprometió a una audiencia para ir y escuchar a las partes y poder sacar conclusiones al respecto. La audiencia del Comité Directivo Estatal Gracias.